Amigos, en la bahía de Chetumala hay muchos lugares secretos por descubrir. Hoy les voy a mostrar uno de esos rincones que pueden encontrar en este lugar. Observen. En algún lugar de nuestro Boulevard Bahía, podemos entrar en algunos lugares o algunas brechas que se vuelven como bosques encantados. Mostrando maravillas únicas que se encuentran en esta zona, donde hay parte de vegetación que no se ha tocado por décadas. Este lugar no se ha limpiado, este lugar no tiene la influencia del hombre, más que de repente basura, lo cual nos indigna un poco cuando lo vemos. Vean estas brechas, vean estos lugares, vean estos tesoros que hay en este lugar. Obviamente pueden ver ustedes aquí árboles interesantísimos, igual cuerpos de agua y ver realmente o imaginarse cómo era esta zona en su época antigua o en antaño. Vale la pena, señores, de repente conocer un poquito más de nuestros rincones. Pues ahí está amigos, si tú conoces algún rincón más aquí de la bahía de Chetumala, Quintana Roo, compártelo con todos nosotros y conozcamos un poquito más de estos destinos que son más allá que asfalto, es pura naturaleza. Un abrazo, cuídense mucho y sigamos conociendo nuestras zonas. ¡Gracias!